Pero si siente de la patria el grito, todo lo deja, todo lo quema. La gente ya empieza a tener la certeza a partir de las pruebas que empiezan a aparecer, que para nada son una sorpresa para muchos de nosotros, porque estamos acostumbrados a que ocurra que en cuanto aparece cualquier movimiento, detrás siempre está la relación con los Estados Unidos, con la USAID, con la Fundación Cubanoamericana, con cualquiera. Entonces, nosotros tenemos todo el derecho a defendernos. Ahorita te dije, somos mayoría y vamos a seguir siendo mayoría siempre. Siempre, porque ha sido mucho lo que le ha aportado a los ciudadanos de este país la Revolución Cubana. Ha sido muchas las conquistas que hemos tenido. Siempre vamos a estar en el camino de hacerlo perfectible, o de hacer la Revolución perfectible, porque es todo el anhelo que tienen los seres humanos. Pero perfectible dentro de las ideas que hemos defendido, que son las ideas del socialismo. Ese es su lema, su religión.